En dependencias del Centro Cultural, se desarrolló la ceremonia de entrega de 43 escrituras al Comité de Vivienda Balmaceda III. La ceremonia contó con la presencia del senador José García Arruminot, el Ceremi de Vivienda y Urbanismo Pablo Artigas, el alcalde de Lautaro Raúl Chíferli Díaz y el concejal Cristian Herrera. Cabe destacar que el Comité Balmaceda III es parte de una historia de trabajo y lucha para la obtención de una vivienda definitiva, donde en sus inicios estaba compuesta por cuatro comités, que en su mayoría contaba con 100 socios cada uno. La escritura de Arruminot es bueno saludar con mucho afecto y cariño a los amigos de Lautaro, tanto del campo y de Peñalmur. Efectivamente, hoy día estamos en una ceremonia muy significativa para los dueños de las casas que hoy día están recibiendo sus escrituras. Después de tantos años, tocamos las puertas, apuramos la escritura con el Ceremi, también con el senador García Arruminot, para que puedan concretarse este sueño y entregar la escritura. Por lo tanto, ya se entregaron hoy día a 43 familias que llevaban muchos años, más de 12 años, postulando a casa. Y hace un par de años atrás se entregaron las casas, pero no tenían la escritura. Y al tener la escritura, Paricio, amigos auditores, para que ustedes sepan, les abre las puertas. Van a poder postular con su escritura en la mano hoy día ya, ampliación de vivienda, mejoramiento de vivienda, aislamiento térmico y también de paneles solares. O sea, cuatro proyectos que pueden postular ellos para ir mejorando su casa, su calidad de vida. No, muy contento. El Ministerio de Vivienda sigue entregando buenas noticias. Hemos desplegado por distintas comunas de nuestra Araucanía. El presidente Piñera nos ha pedido dos cosas. Hacer las cosas y hacerlas bien y, segundo, entregar un poquito de felicidad a las familias. Así es que, en ese sentido, estamos muy satisfechos. Hoy, una inversión de cerca de los mil millones de pesos para estas 43 familias, donde hoy ya son propietarias de sus terrenos. Si bien hace algún tiempo recibieron las llaves de su casa, las escrituras se están entregando hoy, que es una etapa de un ciclo que están cerrando y que les permite poder seguir postulando a otros beneficios, ¿no es cierto?, como paneles solares, colectores, ampliación de vivienda y una serie de otros beneficios que, a través del Ministerio de Vivienda, podemos tener. Sumarme a la alegría de la familia, también a la alegría de nuestro alcalde, de nuestros concejales, porque las autoridades comunales, muy empapadas de la situación y, en este caso concreto, de la historia de este comité. Son 12 años en que, de por medio, la empresa quebró, tuvieron muchas dificultades para concretar sus viviendas, luego las concretaron, no se había materializado la entrega de sus escrituras que acreditan la propiedad de sus casas. Así que, muy contento, muy feliz de participar, junto a las familias y junto a las autoridades de Lautaro, en este día, que es muy especial para estas 43 familias, es un día diferente, es un día distinto porque, por fin, logran acreditar la propiedad de sus viviendas. En el año 2009 se forma de manera definitiva el Comité Balmaceda III y los otros tres comités restantes se fusionaron, dándole vida al Comité Villa Balmaceda. A pesar del desgaste que conllevó todo ese proceso, como comité se han mantenido unidos en torno al objeto de obtener su casa propia. Las viviendas fueron entregadas en mayo del 2018 y hoy, finalmente, ya pudieron recibir sus anheladas escrituras.